¡Yey! Muy bien a todos Estamos aquí en un gameplay de Pues clase de armas Y esta es una sección que Ya anteriormente había hecho en el canal De pues lo hice Con Call of Duty World War 2 Así que Pues activa otra vez esta serie Y ese video tuvo apoyación Así que pues activa lo que necesitamos Con el arma que de primera Va a ser bokeh de cañón FSC mini Láser no llevaremos No, mira si llevaremos una Que va a ser la No, mira no Culata 4 stack Ultra ligera Y acople empuñado Y munición cargador de 45 balas ¿Ok? Y ventaja Predicitación Y eso sería todo 1 Ok, acaba de empezar Es con el arma que sigue ¡Chin! Me acaban de matar Gracias Primero aquí Aquí hay voy de campero ¡Hala! Tiene escopetas Muy buenas Yo no tengo tan buena pesición Mata uno Hacemos 4 kills 5 Hoy Creo que no hay Líquido Muy buena Para Para Lo que Tenemos que hacer Aquí Responen También Demasiado ¿Qué onda? Había visto como Si no hubiera Alguien de nuestro equipo Tenemos un parquete de ayuda Algo bueno Sí, ok No vamos a armar en la partida Pero por allá Viene uno Así que Uy Ellos tienen un Y ellos acá No maté ninguno Llevamos pocas kills Tenemos que remontarlas Tenemos que ir Por lo menos Con nuestro equipo Vamos mal Vamos mal Sinceramente Sí vamos mal No vamos tan bien Como Me gustaría ir Ahí me ator... Pues me puse ahí Y me enfanto Es que ellos usan bastante escopeta Este arma Pues es un mapa pequeño La verdad es que La escopeta Sí les conviene bastante 14 kills Bueno De... El primer lugar No lleva Dos ventajas de kill Así que Pues no vamos tan mal Pero en segundo Tiene 20 kills Nada, no Me callo Me callo Es que también No estamos protegiendo Tanto el punto de lente Que es en realidad Lo que trata Este modo de juego No prote... No estamos protegiendo Tanto el punto de lente Ok Ahí hicimos bastantes puntos Acá hay bastantes jugadores Acá hay uno Ok, ok Ya nos vamos recuperando Poco a poco Porque ahora sí estamos Por el objetivo del juego Y también haciendo kills Llevamos 18 kills Es que esto es una arma Muy buena Sinceramente No es una arma mala Uy Ahí tengo Altránsito No podía hacer Y ahí había uno Sí Ahí lanzé un paquete Que es mío Y espero Espérenmelo UAB Otra paqueta de ayuda Ok, ok Ya hay aún 24 kills Una más Que en segundo lugar Dos kills más Uy Ya más kills Que todos De nuestro equipo Para que había uno Vi que se... Uy, menos 5 de asistencia Ahí una... Esta partida no está saliendo buena Y que... Creo que se paró por un tiempo la grabación No sé si se entera en qué táctico Espero que no por tanto Pero esta partida no está saliendo buena Y espero que la cámara Se haya grabado Todo lo que hemos hecho Va a pasar por aquí el carrito Bajamos de nuevo Bajamos de nuevo No estamos haciendo tantos Kunduz por exento Pero de kills Vamos muy bien Demasiado Demasiadamente bien Aquí se metió uno Pensé que se había metido otro Voy a lanzar este paquete Sí, creo que no lo va a poder poner Sí La verdad es que no estoy muy listo con los hechos No estoy tan listo con estos plases Estos rachos Sinceramente es que no Pero me las hice Me las hice 40 kills Nada mal, nada mal, por ejemplo aquí, asistencia, ching, pero llevamos muy poco de punto caliente, pero vamos ganando la partida, vamos a tomar un poquito de punto caliente ahorita, ahorita aprovechando que se fue, 50 de distancia, uy, 41 puntos, llegamos más kills, ah no, somos el segundo con más kills del equipo, pero no estamos aportando tanto en el punto caliente, así que el ultra falla, ching, aquí hay un enemigo, que onda, y nadie lo ve, lo veo y no lo creo, bueno, llevamos más kills que tenemos aquí por aquí, vayan ganando por una, pero, este sinceramente es una muy buena arma, es su fusil, no es fusil, es su fusil, pero sinceramente es un fusil muy bueno, sinceramente. Pero el otro tipo, el otro tipo es bueno, pero el otro tipo no, no aporta tanto el punto caliente, que es lo que se trata, el modo de juego, pero me va yo. A veces, a veces hay, veces que doy todos los tiros, y otras en las que no hay, no doy ninguno, simplemente no doy ninguno, y ahorita pues es una partida que me está saliendo bien, y espero que todo lo de la cámara se esté grabando, sinceramente. Es una partida muy frenética, sinceramente. Hoy. Uy, uy. Ahí se está haciendo, un caos, un caos, un caos, un caos tremendo, sinceramente. No manches. Le di, le di contigo, le di contigo, pero no lo puede matar. Aquí está el paciente. Pues va a ser todo el mapa, va a ser todo el mapa. Va a ser todo el mapa, ahí está. No puedo, simplemente no voy. Ok, ya no estoy matando tanto, ya me di cuenta, no nos tienen que decir ahí, comentar, decir que, eh, tu arma no sirve. La arma sirve, yo soy el toro. Y eso es que la arma me está ayudando, sinceramente. Sin la arma no hubiera hecho nada. Sin. Ya no estoy matando tanto, ya me están matando mal, ya no estoy matando yo tanto. Ahí me maté. Me mataron. Bueno, ya me lo he sacado de la partida. Pero tal vez yo salgo de aquí, ¿no? O tal vez no, porque, pues... Ya sabrán, ¿verdad? Pero esta es una arma realmente buena, y yo soy buena con ella. Ustedes deben ser mucho más buena que ella, porque, sinceramente, yo, yo soy no. Yo, 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 yo soy no, ya no sirvo para esto. Ahí hay uno. Siempre me voy con las granadas, y cuando es Tomahawk, ahí... No manco, dígame, era... Ahí, con Tomahawk no hay ninguna, pero si es bomba, sí, está bien. Es algo, es algo, vamos. Y, bueno, si te gustó, no olvides darle like y suscribirte, por favor. Y sígueme en mis redes sociales.